Buenos días, buenas tardes ya a toda nuestra gente preciosa que por ahí está conectada con nosotros, les saludamos desde este precioso lugar, pues también Santa Catarina y Chahuacán, ahí pues también gran fiesta, pues también en honor a Santa Catalina de Alejandría, pues ahí desde ya bienvenidos y bienvenidas a todos los que están conectándose, Producción y La Grande les da la bienvenida a esta nueva labor de transmisión, un placer enorme volverte a saludar a través de nuestra plataforma digital y oficial, gracias ahí pues también por acompañarnos, pues también esta es una nueva celebración para este nuevo día que papá Dios nos ha brindado, gracias a la familia Huachá por la invitación, ya que ellos pues nos han brindado para el día de hoy la invitación, verdad, de venir acá a festejar, de disfrutar junto a ellos esta gran celebración que se hace en honor a Santa Catarina de Alejandría. Nosotros nos encontramos desde Antigua Santa Catarina de Chahuacán, gracias pues a los amigos que por ahí nos están sintonizando, de esta manera iniciamos nuestra transmisión, recuerde a partir de la una de la tarde también nos esperamos para seguirle retomando nuestra transmisión, ya que los maestros de la Fuerza Franco se harán para esta oportunidad amenizando este gran evento, magnífico evento que por acá estamos disfrutando y apreciando ya con todos ustedes, por acá pues también el baile mexicano ya nos están acompañando, y claro pues también la presencia de todo el público que para hoy pues también nos acompaña en esta tarde, por ahí a todos los conectados, gracias por compartir la transmisión, siga compartiendo para que más amigos pues también se vayan conectando con nosotros para esta oportunidad, vamos a saludarles en este ratito, luego pues también vamos a dejarles con el audio ambiental que por acá pues también tenemos a disfrutar, tenemos a apreciar, recordemos es gracias a papá Dios que nos da la licencia de espacio de la vida, para que pues el día de hoy estemos por acá disfrutando de esta gran actividad, verdad, para Aba Henry, saludos cordiales, para María García, Alex Carrillo también, saludos cordiales, desde donde se reporta, déjeme saber, déjeme conocer pues también, ahí ya con las imágenes aéreas, también para esta oportunidad, Alex F. Tautivo, saludos cordiales, ya listo nos dice, hoy muy buena transmisión, claro que sí, estamos ahí pues listos, precios y puestos para iniciar con el pie derecho, con todo lo que en esta actividad se tenga preparado y sobre todo pues también, para lo que por acá se aprecia con todo el corazón, la presencia de ustedes es importante, siempre lo hemos dicho, gracias porque pues también por su compañía, por sus mensajitos, por sus saluditos, es que nosotros elaboramos día a día, es claro pues también llevándoles los pormenores, detalles y todo el desarrollo de cada actividad que se tenga bien, pues también el de disfrutar y compartir, esperanzita a la chica Brandy, riquitosa, saludos cordiales, explosivo Melencio, también gracias ahí por la presencia, vamos ahí que no hay más, se van conectando, sigan compartiendo nuestra transmisión, que producción de La Grande para esta ocasión, les acompaña desde Antigua, Santa Catarina, Estaguacán, preciosísimo lugar en el que por acá se aprecia, ahí para Mehmet Iniguar, también para Edson Pereval, Ernesto Jete, gracias a los amigos, Guillermo Toch Ocho Caldo, dice saludos desde la cuna de La Maquila, San Pedro Zacatepec, que es departamento de Guatemala, wow, saluditos cordiales, hasta ahí entonces, abrazos ahí para Maynor Vaten, muy buena transmisión que estamos viendo desde Sorola, saluditos cordiales, hace ratito se hizo un premio, ¿verdad?, a esta transmisión oficial, a través de producción de La Grande, para Maynor Vaten, buenísima transmisión, gracias ahí a Esmeralda Castro, también por su presencia, vamos a ver quiénes más se van conectando con nosotros, ya que estamos en espacio de saludos, posterior les vamos a dejar pues también con el audio que por acá estamos apreciando, luego recuerden a partir de la una de la tarde estaremos iniciando con nuestra labor de transmisión, pues también oficialmente con los maestros, con la buena música de los maestros de los Reyes de Zetamix, ¿verdad? Muchísimas gracias a la familia Huarchar por la invitación, y a ustedes pues también por acudir ahí a las invitaciones que les extendemos cotidianamente, ¿verdad? Isaac P.G., buenos días para todos los amigos que por ahí están en sintonía, mil, mil gracias por dejarnos saber, ¿verdad?, de su presencia, y sobre todo pues también por acompañarnos en cada labor de transmisión. Es para nosotros solemne, es para nosotros muy especial tener este espacio, interactuar con ustedes y saber cómo están y por acá cómo se encuentra también el ambiente. George P.G., Alfredo, saludos, dice, muy bienvenida, buena transmisión, bendicione, muchísimas gracias a nuestros amigos que por ahí están compartiendo nuestro video. Sigo compartiendo, te dirás que para nosotros es un gran detalle que usted comparta nuestra transmisión. Richard Parash, nuevamente, hola, hola. Yoriza, Dori, saludos, buena transmisión. Acá visualizando desde Houston, Texas. Ana Chipín, ahí también conectada con nosotros, a la gente preciosa de San José Chacayá. Ahí también estaban conectándose Martita hace ratos en el en vivo que hice desde mi cuenta. Muchísimas gracias a los amigos que por ahí nos, bueno, me estuvieron acompañando. Bueno, pues también varios amigos por ahí que aprecio, ¿verdad?, ese cariño que ustedes nos brindan como producción y la grande, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos nuevamente a nuestra disposición poder transmitir un poquito de lo que para acá se aprecia, se disfruta. Eduardo Ayantz, también saludos de Zipanahachil, para Héctor Tun. Héctor Eduardo, también conectado con nosotros, cada vez se dice, estoy a tu lado. No puedo evitar sentir algo muy especial, saludos cordiales ahí a lo largo de todo el día y hacer lo imposible por hacernos felices. Vaya presencia por ahí, bueno, sin duda alguna la gaga por acá. Muchísimas gracias, hago la invitación para que nos acompañen en cada labor de transmisión. Yo también tengo un sentimiento especial por cada uno de ustedes, porque siempre nos acompaña, ¿verdad?, a nuestras diferentes labores de transmisiones. Y créanme que eso va sincero, con abrazo incluido. Muchísimas gracias ahí a Denise también, excelente transmisión. Nétida señal, muchísimas gracias. Ahí pues también para Eduardo Ayantz, saludos desde Panajatzil. ¿Cómo está el ambiente ahí de Pana? A ver si nos manda una foto más tardecito, ¿verdad? ¿Cómo está ese precioso paisaje ahí por Pana? Taylor Armando Rubén, saludos, buena transmisión. Gracias, bienvenido. Para Mincho Domínguez también, nos dice por acá, soy Rey Manuel, saludame. Con todo gusto, con todísimo gusto, para eso estamos. Marisol Ibatén, saludos, buena transmisión. Hola, hola, Juan Carlos Huarca, también Jacinto Puz, saluditos cordiales. Para Julián Gómez, feliz día, estamos acá viendo desde, vamos a ver, Ontario, California. Saluditos cordiales ahí, pues también a los 52 estados de la Unión Americana. Y nos da en donde está llegando la señal de producción en la grande. Para Mike Salquín, nos dice, saludos, amigos, aquí cordialmente invitamos, nos dice, hoy en el último día de nuestra feria titular desde Ixtahuacán, con los francos a partir de las 13 horas en adelante, exactamente, gracias a ella, nuestro amigo Mike, por brindar la información. Para Marisol Huay también, explosivo, meleicio, Teresa Tomás García. Hola, buenos días, buenísima transmisión desde la linda tierra paisaje. Saluditos cordiales entonces a los paisanos. Para Domingo Barrigua también, saludos, excelente transmisión. Acá visualizando desde la perra del oriente, Chiquimula, precioso. Para mi estimado, Ronaldo Tum, abrazotes a la distancia. Hola, hola, buenos días, esperando que haya iniciado este día con el pie derecho. Para Otto Misaíl, hola, buenos días, ¿qué tal, cómo está? Mi estimado amigo, José Lito Monterrosa. Hola, dice por acá, saludos, dice Liva York. Buenísima transmisión. Mil gracias ahí a los que nos están apreciando a través de la Aceitomas, ¿verdad? De producción en la grande. Díjenme saber desde dónde me acompaña, que con todo gusto vamos a tener este espacio para saludarles y compartir con ustedes lo que por acá se vive y se disfruta. Gracias a nuestra gente hermosa, quienes por ahí nos acompañan. Vamos a dejarlos un poquito por acá, pues, también con el ambiente, ya que estamos disfrutando de las bellas notas melodiosas de nuestro instrumento autóctono. Ahí para Churrinen, Salvador, saludos, Irma. Un gran saludo, dice, de cal pendiente, ya de la Fuerza Franco. Muchísimas gracias. Eso inicia a partir de la una de la tarde, así que ustedes desisten al pendiente. Andrés López, también, nos dice, quiero saludar a mi primo Ortiz, ahí en Antigua, en Chihuacán. Muchísimas gracias, Teo Quino, visualizando desde Nueva York. Buena transmisión. Muchísimas gracias ahí a nuestra gente hermosa que acude al llamado de producción de La Grande. Así que vamos a irnos con el audio correspondiente para que ustedes también ahí disfruten de lo que por acá se acontece. Aquí estamos a las 12 del mediodía, aproximadamente, con 13 minutos. Así que una... Bueno, ahí, si usted va a disfrutar del sagrado alimento, lo disfrute, pues, también, a ritmo de esas bellas, bellas, bellas notas melodiosas de nuestro instrumento autóctono. Teo Quino, saludos cordiales. Ahí hasta Nueva York para Manuel C. López. Saludos a mi primo Ortiz. Ahí estamos, a Otto Misael, desde la beca Nevada. Saluditos cordiales ahí. Elizabeth, tú y también bendiciones ahí. A toda la gente hermosa que está en sintonía. Producción de La Grande, vamos a irnos con la cobertura esencial para esta oportunidad. Así que, conéctense y disfrute de nuestra labor de transmisión. Para Mario Cruz, saluditos cordiales ahí a la distancia. Gracias. 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 labor de transmisión desde Antigua Santa Catarina de Chihuacán, así que por acá nuestra gente preciosa ya organizados, ya listos, ya prestos y después para que pues también inicie ya en breves instantes lo que será la presentación de los maestros de la Fuenza Franco y pues también bendiciones a la distancia a nuestra gente preciosa que está en sintonía con nosotros llevándoles pues también los detalles que por acá se realizan gracias a nuestros amigos quienes nos han patrocinado para esta oportunidad por ahí saludos especiales también vamos a ver, vamos a ver por acá Producción en la Grande patrocina la familia Huarchag, el nuevo San Chag, saluditos cordiales a ellos quienes radican desde Houston, Texas muchísimas gracias a ellos también por esa presencia que nos brinda para esta oportunidad gracias a toda la gente preciosa que está ahí en sintonía y claro pues también llevándoles a todos ustedes lo que por acá se vive, se disfruta recuerden pues también hoy nuevamente es un nuevo día para estar agradecidos con Papá Dios es un nuevo día para poder pedir más bendiciones en la vida cotidiana es un nuevo día para aumentar nuestros errores y poder mejorar día a día porque sabemos muy bien de que día a día es una prueba más en la cual pues también la vida nos da ese reglamento para darle seguimiento para darle sentido a lo que somos ¿verdad? como seres humanos tenemos necesidades ¿sí? prioridades también sueños y metas de todo lo que por acá pues también se disfruta ese acontecimiento y como bien decimos parte esencial de lo que en nosotros emerge parte esencial de lo que nosotros somos gracias ahí pues también por la presencia de cada uno de ustedes a través de producción y la grande nosotros contentísimos de poderles saludar contentos también de poder estar por ahí difundiendo la actividad y los pormenores para vamos a ver también vamos a tener transmisión a través de FM Alejandría patrocinado por la familia Perú Chica Río de Barrio Calvario Población bueno gracias ahí a los amigos quienes vayan a estar en sintonía y claro pues también nosotros como medios de comunicación difundiendo los detalles por menores y por acá ya en los últimos ajustes los maestros también están ya en la espera de poder llevarles y darle continuidad a todos ustedes a través pues también de la plataforma digital oficial de producción y la grande gracias a nuestra gente preciosa para Pancho de León y Gorbosil también para Jean Sebastián saluditos cordiales para Carlos Daniel Chumil Lucie Ramos también conectado con nosotros vamos a ver por acá quienes más están en sintonía y claro llevándoles a todos ustedes también los formadores de estos detalles muy muy esenciales que por acá pues también saluditos especiales a nuestra gente preciosa Félix Cipriano saluditos cordiales vamos a ver quienes más de nuestros amigos se vayan conectando por ahí dejándonos saber desde donde pues también están acompañándonos desde donde ustedes están disfrutando de nuestra labor de transmisión gracias ahí pues también a la gente preciosa que por ahí nos acompaña vamos a ir por acá tenemos saluditos a través también de la plataforma digital oficial de producción de la grande por acá ya estamos listos para poder iniciar directamente con la labor de transmisión de producción de la grande y sola gracias a nuestra gente preciosa que ha confiado verdad en los servicios de producción de la grande ahí a la familia Huarchac pues también desde la unión americana vamos a ver quienes están conectados por acá la vamos a saludar un ratito para Giovanni Huarchac saludos a los francos mil gracias Ronaldo Huay también Chopin Chopin Morales para Santo Ramírez René López Méndez un saludo para toda la gente de Triunfo Tajumulco donde va a estar la riquitosa próximamente por allá nos veremos entonces con la gente hermosa de Tajumulco San Marcos creo que también va a haber transmisión por ahí y también tenemos una actividad para estos días días de diciembre Cruz García también nos dice hola escuchando desde Los Ángeles saludos para Chus y Bel saluditos cordiales entonces el crucibo Melexio hola buenas tardes ya buenas tardes bien provecho a los que están disfrutando ya de los herados y suculentos alimentos desde casita o pues también si nos está acompañando por ahí de algún lugarcito que la pasen muy pero muy bien Franklin y David también ahí conectados hablando desde San Bernardino de Siena saluditos cordiales ahí pues también a toda la gente preciosa que nos acompaña para este soporte Freddy Vázquez buenísima transmisión acá vino desde Los Ángeles muchísimas gracias ahí pues también por estar con nosotros disfrutando de esta actividad Brian Cicay un saludo por ahí gracias Alexander Salad López excelente transmisión saludos acá en enoice Siquinala bendiciones a nuestros amigos que en diferentes municipios y departamentos nos acompañan mil gracias por esa presencia recuerde dejarnos saber desde donde nos acompaña Brian Cicay y enoice la buena transmisión eso sigo compartiendo la cobertura de producción en la grande nosotros a partir de la una de la tarde ya vamos a ir por acá veinte minutitos los maestros estarán iniciando con la música la intervención de los maestros de la fuerza francos para Jesús Peter desde el saludito especial ahí también para Alexander Salad bendiciones Cristóbal Saludos a Cabindo desde Los Ángeles California mil mil gracias a todos por la presencia y a todos por aceptar la invitación de producción en la grande vaya rico por acá ya tenemos pizza a la vista así que si usted también quiere darse una vuelticita ah bueno véngase por acá con nosotros a disfrutar de esta gran actividad ya que pues estamos totalmente en vivo Cristóbal Cruzito saludos desde Aldea Guinales bueno por acá cerquita me imagino así que a ver si se deja venir nuestro amigo Cruzito Ramiro Salón desde Pichabal allá pues también ahí tenemos Pichabal bueno a nuestros paisanos quienes radican dice la unión americana ya me dio hambre por acá buen provecho a todos los que están en casita o bien también si se encuentra viajando que se la pase lo mejor y claro compañero de producción en la grande salud siempre son Canil bendiciones ahí gracias a nuestra gente preciosa que está conectado con nosotros para esta oportunidad recuerden nosotros usted pues también bueno nosotros y ustedes somos una familia si usted nos deja sus mensajes nosotros por acá contentísimos de poder saludar de poder compartir de poder interactuar que ese es un gustazo para nosotros poder realizar este trabajo humilde para Henry se ha hecho mis saluditos cordiales Marta Vázquez Armando Gúmez desde San Andrés Cimetaba ahí conectado con nosotros también a toda la familia bendiciones ahí a nuestros amigos quienes nos acompañan para esta oportunidad Giovanni Saludos a todos gracias pues también por la presencia y por estar ahí en sintonía de producciones La Grande y Solán muchísimas gracias ahí pues también a todos los que están aquí vámonos con el audio principal de la sociedad santa catalina con rendirle homenaje con el grupo francos creo que realmente año y año más que todo pues quizás la sociedad santa catalina con la actividad es que más que todo pues desde ya que quizás en Pajorrat que pero con chocenik chechle ya y cochik pues hasta que habir ch ana acomodar iwi pastak lugares porque kakhand disfrutar gualuk es balik rechle aferia chechle u ben balik kamik sociedad santa catalina pues kakik kotler anima kakik gotik pues una vez más juntile integrantes y ochpan pues kajor rosseng y watch chechle u ben balik kamik kakiyol kakabi chanchi invitación lo de la población quizás kakakayla pachela chechle u ben balik kamik was kakaya informaciones importantes chihuet que kakami kuk o shahol kakakoy kakom kon bippe más que to tante le juventud shkakishkense y así también le kon bitt rechle tin amit la gente me dijeron que hay una herramienta que realmente es sorprendente mas amable de los patrón, de la gente estamos haciendo en un año, y estamos haciendo en un camino paralelo, y desde ella, nada más, y desde ella, todos que nos ayudan, y así, pues desde allá, no hay problema y no hay problema no hay problema y no hay problema y no hay problema realmente y que esto es un niño y no hay problema y no hay problema realmente Dios siempre que российской sociedad de la Santa Catalina no importando la cantidad realmente y así también pues en breves instantes Dios amigo Manuel ya que a nombre de la Sociedad Santa Catalina con brindar homenaje a nuestra patrona Virgen Santa Catalina de Alejandría fecha 26 Ruki Kotemaj Katsapijkanokle Kanimaik Chechwe Ixkamik Katsapijkanim Kapan presentarle integrantes Ucanak Rakanokaple Sociedad bueno Katsapijkanikle Lucas Perechutum como también Katsapijkanikle Antonio Katsapijkanik al amigo Javier Katsapijkanik a Rafael Pascual Katsapijkanik María Katsapijkanik Katsapijkanik Katsapijkanikle Francisco Eliseo Katsapijkanik 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 Manuel Carrillo Ixtos Werner Oliverio Shokom Sakik Manuel de Jesús Rashuleu Tsep Manuel Bernardo Sak Aju Francisco Tepas Akpakaja Genaro Akpakaja y Manuel Wachak Tsekin Gran Concierto Los Francos Ixtamik Fecha 26 Como también integrantes de la Sociedad Santa Catalina Ekojela a la Unión Americana Olikle amigo Alonso Wachak Tsekin Gilberto Perechut Wachak Más Conocido Kuch Saludos Chauhecha amigo Dajen que habán visualizar A la Unión Americana Acha A David Wachak Wachak Shuban donarsenaj Batería De Kikit Kamik Chech Lerokibala Bombas Luces Como también Le amigo Manuel Saktepas Guardar Para la población Que recetaje A la Unión Americana Como también A mi gran amigo Juan Diego Tsep Wachak Antonio Wachak Wachak A nuestro amigo Manuel Walter Tsunun Rachuleu A chale Amigo Manuel Eduardo Perechut Wachak Mateo Kikamah Ruzirki Wach Como también Manuel Perdón Ángel Saúl Tambriz A nuestro Gran amigo Conocido Gordo Que recetaje para la población Radicado Gelapa Unión Americana Que van a conformar parte Reyes de Sociedad Santa Catalina De Alejandría Como también Hachale Patrocinador Especial Chechua Oedento Hachale Santiago Perechu Ajú Pues Aregua Un gran amigo Que recetaje Para la población Año con año Olick Le Su Tubanik Kuk Como Sociedad Santa Catalina Que van a proceder Colaboradores Hachale Colaboradores Que recetaje Para la Guatemala Como también Para la Santa Catarina Ixtahuacán Hachale Gelapa Cacerío Chuachajil Hachale Leída Chech Ole Manuel Carrillo Perechu El Milagro Curiosidad Venta De Medicina Gelapa Chuachil Miguel Ángel Chosh Hachale Tienda San Miguel Y Pizzería Juan Tzok Carrillo Gelapa Chuachajil Maltios Que es Le Gounag Tajen Cochibán Aportar De Esta Manera Chachumashuk Le Concierto Con Los Francos También Le Faustina De Jesús Azpacajá Rech Población Pascual Huachiac Gelapa Tzamchaj Pascual Huachiac Huarchaj Hachale Antonio Carrillo Chocol Panuevo Paquicic Francisco Tum Chosh Como también Manuel Chocol Huachiac Manuela Ambrosio Tsep Víctor Antonio Tum Chosh Gelapa Cacerío Chochabaj Y pues Además Producciones La Grande De Solola Tajen Cumanche Transmitir Al aire Salud Chiquech Le Familio Huarchaj Gelapa Nuevo Samchaj Ares Ebanos Patrocinar Como también FM Alejandría En Transmisión En Directo Patrocinar Siempre Van Continuar El Tono Yo creo Que Hay Un Lleida Chiquech Le Catat Canale Ya Estak Seto Banikis Balag Martios Y Buen Ojel Ruc La Sociedad Santa Catalina Cole Le Francisco Tepas Huarchaj Miguel Chachiris Abreviar Por Respeto Rechle Alashik Diego Saquik Familia Francisco Tum Chosh Francisco Tepasui Francisco Tzikin Huarchaj Juan Roberto Ajpacajá José Esteban Chosh Carrillo Miguel López Pascual Huarchaj Carrillo José Daniel Tum Chosh Coleg Le Penta De Helados La Chabelita Y Tienda El Tucancito Hachin Carras En Relado Raja Uchik Kulo Orule Alashik Más Huene Junk Chakech Uchik Tonse Uts Sinku On Acer Carrillo Alashik Hachale Penta De Helados Y Hachin Cam Lig Hachale Junchik Lorenzo Quema Carrillo Rech Le Alea Chirijosh Tio Xe Le Topanik Hachale Francisco López Suy Rech Le Comunidad Rech Xetinamit Manuel Zep Katinak Manuel Zaksui Moisés Cecilio Huachiak Tio Xe Xe Topanik Ruk Le Sociedad Santa Catalina Yo creo Que También Hay Un Saludo Le Gran Amigo Como Patrocinador Especial Rech Le Sociedad Santa Catalina Santiago Perechu Nuestro Amigo Juan Sak Tsukin como también a Benancio Saksikin, Juan Shokom Ishmata y su amigo, como también a Jeremia Saksahu, como también a Domingo Simeon Och, como también a Andrés Baluch y a Roberto Delfino Rachuleu, a Ángel Shokol Tepaz, a nuestro gran amigo Jamal Choshik y a Juan Huachiak Salquil. Gracias a colaboradores, ya que Olicle Producciones La Grande de Solorá, bienvenida y le cedo el espacio en esta linda tarde. El saludo fraternal a toda la gente preciosa de este hermoso lugar. Nosotros le damos seguimiento a nuestra labor de transmisión a través de Producción y La Grande de Solorá, que desde la tierra paisaje, trae la cobertura y la señal para esta gran amedad. Le damos la bienvenida ahí a Paquito Oliva, y claro, pues también a todo el elenco artístico que para hoy nos acompaña. Muchísimas gracias. Nosotros, pues también le damos seguimiento ya, pues también con la compañía de Vistoso de Convite, que para esta ocasión nos estará acompañando. A todos los amigos y familia en casita, disfrutando de esta labor de transmisión, a pasársela muy, pero muy bien, ya que esta actividad es en honor a Santa Catarina de Alejandría. Así que, patrona, dice precioso lugar, que sea ella la redentora, y claro, pues también la que nos dé la licencia para esta oportunidad. Ya que Papá Dios nuevamente nos ha bendecido con un día más de vida. Entonces, eso se hizo para compartir y para disfrutar. A todos los amigos quienes por allá están desde la Unión Americana, gracias. A nuestros patrocinadores, por la confianza, un saludo especial. Ahí pues también a la familia Huarchan, nuevo Samchang, radicados allá por Houston, Texas. Gracias, gracias por habernos brindado este espacio. Nosotros le damos seguimiento. Así mismo, le damos la bienvenida a toda la gente preciosa que ya nos está acompañando para esta oportunidad. Producción de la Grande, gracias por la presencia. Y sobre todo, pues también a todos los amigos seguidores. Gracias por la grata compañía. Y sobre todo, pues también, porque usted le da sentido y claro, cobertura a nuestra actividad. Por acá tenemos pormenores. Le damos la bienvenida, pues también, a otro medio de comunicación. Encroño, el saludo fraternal, ya que el día de hoy somos dos medios en audio y video, los cuales también estamos difundiendo los pormenores y detalles de esta actividad. Hermanos, en una sola voz, que papá Dios sea, que nos dé la licencia. Y claro, que la actividad salga de la mejor manera para esta oportunidad. Gracias. Y claro, le damos con más de los pormenores. Muy buenas tardes, gente linda de Santa Catarina Ixtahuacán. Primero, vamos a dar gracias al Ser Supremo por permitirnos otro año más de aniversario de nuestra patrona, virgen y mártir, Santa Catalina de Alejandría. Damos la bienvenida al grupo de la ciudad prócer de Totonicapán, quienes son los francos. Y al compañero y amigo conductor, a mi estimado Juan Alberto Chaclán, de la ciudad prócer de Totonicapán. Así que, bienvenido compañero Juanito y el espacio para usted. Buenas tardes, gente maravillosa de este hermoso lugar, desde Santa Catarina Ixtahuacán, esperando que las bendiciones del Dios Todopoderoso se está derramando de alguna manera muy especial en esta ocasión. Y en este año 2021, después de la pandemia, señoras y señores, Sociedad Santa Catarina, fundada en el año 2016, presenta su gran concierto en honor a Santa Catalina, virgen y mártir, con un gran ejemplo. En lo cual, entonces, ya en estos instantes, se presentan los francos desde la ciudad prócer de Totonicapán para poder compartirnos este escenario musical. Buenas tardes, a pasarla bien y dejamos ya a los francos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya estamos, maestros. Muy bien. Señoras y señores, desde San Miguel Totonicapán para Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, se presentan los francos. Venga los aplausos, por favor. Adelante, maestros. Allá en la montaña, te voy a cortar Venita fresquita para ello vender Venita fresquita para ello vender Leña para el carbón, barujas, leña para el carbón Leña para el carbón, barujas, leña para el carbón ¡Venga los bonitos! Leña para el carbón, barujas, leña para el carbón ¡Anda! Ahí en la montaña yo tengo valor, me acompaña el eco de mi inspiración Leña para el carbón, barujas, leña para el carbón Leña para el carbón, barujas, leña para el carbón ¡Venga los bonitos! Leña para el carbón, barujas, leña para el carbón Leña para el carbón, barujas, leña para el carbón ¡Anda! 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 Muy buenas tardes amigos de Santa Catarina, Ixtahuacán, Solula ¡Ay! Gracias de verdad por invitarnos al Comité de Fesejos de la sociedad Hace esta gran fiesta y le rinde homenaje a su patrona para nosotros es un placer, es un gusto enorme El poder compartir nuestra música Desde Totón y Capán para ustedes A los amigos que ya nos ven A través de Producción de la Grande Saludos a mí, a donde quiera que se encuentren ¡Bienvenidos! ¡Vaya queja! Amigo negro José Amigo negro José En el color de la noche El sol y su miel Es muy feliz Canto me ha todo hecho Soy el Amigo negro José Perdóname si te digo Que eres muy interesante Que eres muy interesante Que te digo Que eres muy interesante Tu futuro mágico Que eres muy interesante Yo te digo Porque eres muy interesante Amigo negro José Comércate Aé, 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 aé Ae, 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 ae Llora corazón llora, llora corazón llora Llora corazón llora que tu lagunero no vuelve más Llora corazón llora que tu lagunero no vuelve más Ya se va tu lagunero negra, se va para no volver Ya se va tu lagunero negra, se va para no volver Aquel que te quiso tanto y tú no quisiste querer Aquel que te quiso tanto y tú no quisiste querer Aeh, 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 aeh Aeh, aé, aeh, aeh Aeh, aeh, a Llora corazón, llora Llora corazón, llora Llora corazón, llora que en tu lado Pero no vuelve más Llora corazón, llora que tu lagunero no vuelve más Se me prendió el piso, se me prendió el piso ¿Qué te vamos a la fecha? Yo le pregunto a Mariela Está negra y buena, va a jugar con la candela ¿Este se lo dio a Polina? ¿O le dio a Catalina? ¿Esta se llama Maruja? ¿O mejor se llama Cristina? ¿Este se lo dio a Catalina? ¿Qué te vas a la fecha? ¿Y no te va a jugar con la candela? Se me prendió el piso, se me prendió el piso Se me prendió el piso, se me prendió el piso Se me prendió el piso, se me prendió el piso Se me prendió el piso, se me prendió el piso La cumbia del anillito Esta es la historia del licenciado El cumbia se quiso haber casado Ay Lola, regalamiento anillito Ay Lola, para adornar mi dedito Ay Lola, me gusta mucho tu anillo Dámelo, aunque sea un ratito Me gusta mucho tu anillo Esta brillecito, esta nuevecito Y yo no quiero lucir Lolita Lola, ponmelo ya Si comienes tu anillito Yo desespero y de pena muero La culpable serás tú Si no compraste mi gran deseo Doniguito, yo me lo quiero poner Doniguito, tú me lo vas a besar Doniguito, yo me lo quiero poner Doniguito, tú me lo vas a besar ¡Uy maestro! ¡Papá! Bueno, buenas tardes Queremos desearles A los amigos del COVID-19 Estamos ahí que han venido Nosotros de corazón A compartir y disfrutar Junto a su público Las diferentes coreografías Que seguramente días anteriores Que han preparado para dar lo mejor En esta fecha importante Reciéndole homenaje a la patrona Así que, nuestro saludo especial A nombre de quienes integramos La Fuerza Franco Se entiende a Tony Capá Nos vamos a pasar muy bien Vamos a compartir y disfrutar Toda nuestra música con ustedes Continuamos con la cumbia A los francos Si no, vamos a hacer un tema muy especial Vamos a empezar a conversar En esta tarde maravillosa, sabrosa ¡Díselo! Esto viene a voz grande Soy yo A bailar, muchachita Pequeña Yo puedo ofrecerte una misma muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en el disco de cascarros y diamantes Entonces pueden empatir sin significantes No hay ni menos rico Pero se pasa bien rico Si la casa gaza para Y me hace un caballito Yo no tengo para tener un beso Pero si quiero darte mi beso Vas a carrioliendo un poquito Pero en aquí bailar pegadito Yo no tengo para darte champaña Pero si se me quita la plata Es poco lo que yo te ofrezco Como el tuyo Todo lo que tengo es tuyo Si era mentira No sé que ahora mismo puedo darte Y aquí que tú te mereces No sé de Europa pero el sol cayendo No sé en mi balcón Y yo se le aparece Y yo que tú no me acostumbraría Al ser aquí en estas cuatro paredes Alguien todo por comprarte Un día que está con tu chico Si yo sí te quiero Yo no tengo para darte un beso Pero si puedo darte un beso Sacarte un cinco por ciento De la estativa y la pegadita Con la gente para irme champaña Pero si no me siento en la playa Hace poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y aunque eres mucho Es tuyo Es tuyo Tuyo, 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 tuyo Todo lo que tengo es rico Pero se pasa bien rico Y si acaso no se para Yo tengo un poco valido Yo no siento para darte un beso Pero si puedo darte un beso Para sacarte yo tengo un poquito Pero hay gratis bailar mi cariño Con la gente para irme champaña Pero si no me siento en la playa Es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Vamos a conocer en este momento Con un mix muy especial Vamos a recorrer Centroamérica En cuestión de un par de minutos En compañía de los francos El mix centroamericano Esto suena Hacia arriba en cumbia Díselo maestro ¡Woo! Yo tengo la mano dura Aquí está La cumbia de mi canto Oye, blanco What's the American soul Luli, 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 guanaga Wastamerican son Luli, 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 guanaga Si tú quieres bailar, sopa de caracol Wastamerican son Luli, luli, guanaga Wastamerican son Luli, luli, guanaga Con la cintura muevela, con la cadera muevela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, sopa de caracol Yo soy guanago y voy a inventar Para que me entran a saborear conmigo ¿Dónde está conmigo en El Salvador? Ya está de mora y me gusta comer Son pasteles, no, no son pasteles Son tamales, no, no son tamales Son garrobos, no, no son garrobos Y un cabritán yo, no, no, no ¿Qué es lo que te gusta? 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 A Santa Fe, sante queso rebuena con el chicharrón. Y con un poquito de ron nos vamos, recordando el hielo, hasta costarrita. Y con un poquito de ron nos vamos, recordando el hielo, hasta costarrita. Y con un poquito de ron nos vamos, recordando el hielo, hasta costarrita. Y con un poquito de ron nos vamos, recordando el hielo, hasta costarrita. Y con un poquito de ron, hasta costarrita. Y con un poquito de ron, hasta costarrita. Y con un poquito de ron. Y con un poquito de ron. Y con un poquito de ron nos vamos, recordando el hielo, hasta costarrita. Y con un poquito de ron nos vamos, recordando el hielo, hasta costarrita. Y con un poquito de ron nos vamos, recordando el hielo, hasta costarrita. Y con un poquito de ron nos vamos, recordando el hielo, hasta costarrita. Y con un poquito de ron nos vamos, recordando el hielo, hasta costarrita. Tanto figa el que mata la vaca como aquel que le jala la vaca Tanto figa el que mata la vaca Tanto figa el que mata la vaca Tanto figa el que mata la vaca Ok, amigos de acá de Santa Catarina les rinden homenaje a la Virgen y Marte de Santa Catarina de Alejandría, su patrona, nuestra patrona, felicidades a la gente hermosa de este bello lugar, por supuesto los que están en casita, los invitamos a que vengan y se una, esa es la alegría, la presentación de las chicas en convite y la música en vivo de los fracos de Tonto Mónica Pan a través de profesiones de la Grande. ¡Complacemos! Un saludo especial a los amigos de Chironel, el Sonolá, a los salvadoras, a las familias y saludos locales. Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía, Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía. No sé lo que pasa, me doy la que mirar, el coro te debe estar. Micaela, 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 Micaela Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía No sé lo que pasa, pero ahora te miras El gorro de mi pan y tú no sé Riquita, 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 riquita Riquita, riquita, riquita Mi amor eterno, de mi novia pojito Yo se la toco como un par de carrecitos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Yo se la toco como un par de carrecitos Pobotito parece ofrendor Pero baila, que gran sabor Pobotito, yo le llamo Mi amor eterno es de mi novia pojito Mi amor eterno es de mi novia pojito Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Y que gran sabor Mi pojito lo es de mi amor Por favor 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 Por favor, 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 por favor Por favor, 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 con Por favor, 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 ¿pero, por favor, por favor, por favor, patreon,ò", disfrutando, ahí está la puerta de transmisión. Recuerden compartir nuestra transmisión, ya que para esa oportunidad estamos en doble evento, y claro, nosotros elaborando desde ese precioso lugar, así como los compañeros haciéndolo desde, pues, allá en Pocoy II, allá por Chichicacenango hermoso, la Meca de Turismo, la gente preciosa de la capital, ahí conectado con nosotros. Mil, mil gracias para Marcelo Chopin, para Pérez Pérez, también saluditos Gordia, Alex, ahí pues también saludos a la familia Rosuleuxi, ahí de parte de nuestro amigo Derby. Bueno, bendiciones a toda la gente preciosa que por ahí, pues, también están en sintonía de producción de La Grande. Ya, fechas anteriores que habíamos hecho mención, pues, también acá, ahí está, gran actividad. Y hoy por hoy que se nos ha dado la licencia, estamos contentísimos de poder interactuar con todos ustedes, y claro, pues, también estar presentes en esta tarde, tarde preciosa, tarde, pues, con bastante calorcito, pero, pues, también bastante especial para compartirles a todos ustedes, por menores de esta gran actividad, por la cual, pues, también es organizado por nuestros amigos, para la redundancia, organizadores, quienes por ahí, pues, también han hecho una intervención bastante espléndida. Todos los paisanos, hermanos, también, quienes han colaborado para esta oportunidad, que Papá Dios, y claro, a su patrona preciosa, les pueda bendecir hoy, mañana y siempre, y así mismo, pues, también seguir con más de las actividades que se tienen, pues, también un homenaje, y claro, celebrar con todos y cada uno de los amigos, también para esta oportunidad, de una manera increíble. A todos los que por ahí nos dejan su valioso comentario, gracias. Estamos totalmente en vivo a través de Producciones, La Grande y Zorola, que para el día de hoy está contentísimo, y estamos acá, puestísimos, para poder difundirle los pormenores de esta gran actividad. José Gaspar, saluditos cordiales, desde Queen Ceballón, para Daniel Cumaz, a mí, buenísima tarde. Buena transmisión, acá, visualizando, en la capital, zona 4, un saludo para ti. Nos dice que pase una linda tarde, la vamos a pasar. Eso, si usted nos acompaña, eso, si usted comparte nuestra transmisión, para que más amigos se vayan conectando por ahí, ya que por acá también tenemos pormenores, y claro, más datos con nuestro amigo, que para esta oportunidad, estamos compartiendo con él, pues, también ese gustazo de poder estar en este precioso escenario. Asimismo, pues, también queremos saludar a tantos paisanos quienes por allá en la Unión Americana están en sintonía, y por lo cual, pues, también nosotros agradecemos por esa infinita presencia por acá. Tendremos más pormenores, tendremos más detalles, tendremos listas también, por las cuales hay que saludar a nuestros paisanos quienes han confiado en esta gran celebración. A todos los amigos visitantes y propios, la mejor de las tardes, festejemos juntos, porque todo esto es costumbre, todo esto es tradición, nativamente guatemalteca, independientemente de los diferentes municipios y departamentos que por acá, pues, también están presentes con nosotros. Saludos para Samantha Chumín, saluditos cordiales, ahí para Mauro Mura, de Pichamac, saludos ahí, desde María Tecún, Pichamac Sonala, Giovanni Hernández, linda transmisión, acá visualizando en Los Ángeles, California. Buenísima tarde a todos ustedes que por allá están en sintonía de producción en La Grande. Recuerden, el día de hoy estamos en doble evento de transmisión. El día de mañana, nuevamente, estamos en doble evento de transmisión. Pasado mañana tenemos tres eventos, y claro, así sucesivamente estaremos compartiendo con todos y cada uno de seis pormenores de cada detalle, de cada actividad. Eduardo Zacarías, saluditos cordiales ahí, pues, también muy buena transmisión. Gracias, porque también por lo que usted dice es por lo cual estamos elaborando, para ahí está Rafael Hernández, desde Santa Cruz, La Laguna, Zorola, ahí, pues, también en los diferentes lugarcitos de la orilla de nuestro lago precioso de Atitlán, que por ahí, pues, también está en sintonía, reportándose con nosotros. Así que, seguir disfrutando, adereitarnos con más, el buen repertorio, que los maestros desde la ciudad pronunciada de Teotón y Capán nos traen para ahí, está aportando. Sin duda alguna, un evento en el cual no hará falta su presencia y por lo cual, pues, también pedimos ahí siempre su paciencia, para que siempre, pues, también en esta oportunidad tendremos intervenciones. Claro, contamos con algunos minutitos nada más para saludarles, así que aprovechen para ser saludados. Para Frank López, buenísima transmisión, bendiciones. Para usted también, para Andrés Sarvin, Sarvin, bendiciones. Para Héctor Tum, también para López Martín, saluditos especiales. Paciencia, mis estimados, por ahí. Acá tenemos más pormenores y le vamos a dar seguimiento con el otro medio de comunicación. Así que, a través de producción de La Grande, le damos cobertura a esta gran actividad. Buenísima tarde. Pues, familia, programación, transmisión, a través de FM Alejandría, la radio de la alegría. La radio de la alegría. Amigos y familia, patrocinador, transmisión, FM Alejandría, Lucas Pérez, y a través de Kikotemal, conozco, amigos, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Rafael. Gracias. 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 Santa Catalina. Gracias. Por lo tanto, Santa Catalina tiene mucho, pero mucho que aprender de ella, sus sabias enseñanzas, su modo de vivir, su manera de vivir en familia, su modo de vivir en la vida religiosa, su modo de vivir con la sociedad. Hay mucho que hablar de Santa Catalina. Gracias. Sin embargo, con esto, lo que hoy estamos viviendo y compartiendo, se cierran las distintas actividades, considero que será hasta el próximo año, si Dios así lo permite. Allá en el, ahí por la plaza del mercado, pues vemos a venta de dulces, a un costado también ya se están preparando las papas fritas, allá están los futillos, allá están los futillos, allá están las diversiones para niños, pues a disfrutar del último día de la feria, porque si Dios lo permite, será hasta el próximo año. Y qué bien, después de un tiempo que se nos ha hecho suspender las distintas actividades, tanto para los distintos medios de comunicación, como también para los grupos artísticos, los que también hacemos parte de la locución, pues se nos ha suspendido un tiempo, pero damos las gracias a Dios, estamos de vuelta con nuestro público en los escenarios, a seguir conviviendo y compartiendo nuestras costumbres y tradiciones, cada vez que llegue la fiesta del pueblo. Vamos a trasladarnos seguidamente con la compañera de producción esta grande, una hermosa chica que también con toda la algarabía de esta tarde, viene con más datos importantes que a usted en casita, también le hacemos llegar a esta información, porque todo con esto ha conchevado un esfuerzo de aporte, de tiempo, de organización, y con tal de que hay mucho, pues también merece agradecimiento. Adelante compañera de producciones, la grande de Sololá. Bueno, por ahí, pues también, gracias a nuestro compañero, pues también que hoy por hoy le está dando, brindando y cobertura a esta actividad. Sin duda alguna, pues también siendo portavozes, es para nosotros un honor verdadero estar nuevamente, pues también acá ante todos ustedes. Claro, con ese gustazo de, pues también saludarles, de compartir y convivir, porque de eso se trata, pues también estas actividades, de poder interactuar, de poder saber, pues también, de cómo sigue y parece la actividad. Y recordemos también que esto, en parte, pues también, bastante especial, de lo cual somos, de lo cual nos caracteriza como pueblo, como municipio y departamento, así mismo, pues también, llevando a trascender hacia la Unión Americana, 52 estados. Vaya gente que por ahí nos acompaña, nuestros paisanos y amigos, quienes también, por hoy, están brindándole ahí, pues también seguimiento a esta actividad. Gracias a los que nos van dejando su comentario, a los que nos van dejando sus saluditos para con nosotros a través de esta plataforma digital. Tenemos audiencia ahí de los medios de comunicación. Si van a ser, somos tres o cuatro medios de comunicación. Y por hoy, pues también estamos ahí entregándoles a todos ustedes los detalles y pormenores de esta actividad. Por ahí vamos a pedir a nuestros amigos, también, que nos pasen la lista de los colaboradores, que nos pasen ese listado, pues también, de las personas quienes, de una u otra manera, han aportado su valioso granito de harina, pues haciendo de esta actividad algo único, algo solemne y, sobre todo, pues también, apreciar la de su preciosa presencia. Para Bajista Pérez, desde San Antonio, para Ponsololá. Y seamos, para Mario Schoen, José Más, también, Giovanni Warchak, saludos a Astrid y a Trini. Saluditos cordiales ahí, pues también, para nuestros amigos, quienes están conectados con nosotros. Siga dejándome sus comentarios, ya que tenemos por acá el espacio, porque a veces sucede que quieren ser saludados, pero a veces no tenemos ese espacio. Hoy por hoy que tenemos esta oportunidad de interactuar con ustedes, pues también, acompáñenos y disfruto de este magno evento, siempre y en cuando, pues también, teniendo la presencia de manera presencial o virtual, pues también, usted puede acompañarnos, si usted, pues también, quiere venir acá a disfrutar de este magno evento, pues recuerde, estamos totalmente en vivo, dice Antigua Santa Catarina de Ixtahuacán, brindando cobertura a esta gran celebración. A través de las cámaras internacionales de producción de La Grande, ya la tarde, pues también, se torna preciosa con ese paisaje hermoso, sin duda alguna, pues también, tierra semblante la que hoy brilla para nosotros, el grano, pues también, de poder celebrar y homenajear a la patrona de este precioso lugar. Redentores, fieles devotos, quienes hoy con un rizo, quienes hoy con una súplica, quienes hoy con una plegaria, entregaron, pues también, sus sentimientos hacia su patrona, ya que horas de la mañana también estuvíamos presenciando ahí la Santa Misa, me imagino que también en el transcurso de estos días, desde que ha iniciado la actividad, se ha disfrutado de una manera increíble, pues también, en salud especial a todos ustedes, y con su apoyo económico, moral, pues también, ha apoyado a la celebración de estos acontecimientos. Para Ronnie Isilandes, de Xenacoc, saluditos cordiales. Para Daniel Joshua, también, saluditos cordiales. Y a la familia Sac de Paz. Para Manuel Peruch, también, saludos, no hice, amiga acá, desde Antigua Santa Catarina, que estamos escuchando, desde Houston, Texas, ahí estamos. A los paisanos, que por allá radican desde la Unión Americana. Para Alex Rochulén Percher, también, saluditos cordiales, ahí. A mi carnalito, Justo Tsunú, y para toda mi gente, muchísimas gracias. Para Manuel Tum, también, feliz de fiesta, buena transmisión. Estamos viendo acá en, vamos a ir, Florida, saluditos cordiales. Para George Juan, para George Mas, también, viendo acá desde Zucupán, allá por la costa. Para Katy Rodríguez, saludos para la familia Hernández, desde Aguacatán, Palashmanio, también, conectado con nosotros. Y todos los amigos, quienes, por ahí, le dan seguimiento. Y, claro, pues, también, presencia a esta actividad. Recordemos, se acercan más eventos, por los cuales nosotros, como medios de comunicación, estaremos siendo portavones de ello. Y, por lo cual, también, esperamos ahí, contar con su valiosa presencia. Para Zenedito Zen, saludos acá, viendo, desde Chichicacenango. Bueno, bendiciones ahí a nuestros amigos. Para Giovanni Huarchac, también, saludos ahí a Triri, Lilia Antunia. Ahí estamos, ya nos vienen por acá las listas, pues, también, que tenemos también. Muchísimas gracias. Claro que sí, por acá estamos para compartir. Mil gracias ahí, pues, también, a nuestros amigos, organizadores, quienes por acá, ellos se han tomado, pues, también, este espacio, no importando si es un gran compromiso, porque estar frente a una organización, organizar una actividad, ver los detalles y poderlos congeniar, es bastante difícil. Sin embargo, ellos, pues, también, con la mano de corazón, están realizando este trabajo. Y por acá le vamos a dar, pues, también, lectura a nuestros amigos, quienes han colaborado para esta ocasión. Sociedad en Santa Catalina, tenemos ahí, pues, también, gracias a nuestros amigos por esa presencia, a Lucas Beruchetum, Antonio Wichiak Teguin, para Javier Teguin Tambrís, Rafael Pascual Wichiak Salguín, para María Wichiak Carrillo, Francisco Liceo Teguin, Miguel Watiak Esaquil, para Manuel Carrillo, Ishtoy, ahí para Werner, Oliver, Oliver, Oliver Yonchokom Esaquik, Manuel de Jesús Rojuleu Tsep, Manuel Bernardo Sacajú, Francisco Tepaz Agpacajá, también agradecemos a Gil Naro Agpacajá, Manuel Wichiak Teguin, gracias a ellos, también, quienes en la sociedad se han sumado, pues, también, a que esta celebración pueda salir de la mejor manera. Muchísimas gracias para la sociedad Santa Catalina, ya por la Unión Americana, Alonso Wichiak Teguin, para Gilberto Perucho Wichiak, conocido como el Cuchayzamos, adictos cordiales para ellos, David Wichiak Huarchag, también nos dice que donó una batería de bombas, ahí, pues, también, en horas de la noche. Vamos a estar presenciando, pues, también, y viviendo con todos ustedes esa algarabía, esa gran alegría que se transmite a los cuatro puntos cardinales, por las cuales hoy también estamos compartiendo con ustedes. Mil gracias a nuestro amigo David Wichiak, para Manuel Sok Tepaz, también para Juan Diego Tsepo Huarchag, también todos los saluditos cordiales ahí, Antonio Huarchag, Manuel Walter Tsunun Rushuliu, Manuel Eduardo Peruch Huarchag, para Ángel Saúl Tambrins, que también donó un torito, vaya, por ahí, pues, también, que la patrona lo siga bendiciendo en su vida cotidiana. Ahí, pues, también, en salud especial, Alonso Hilario, estoy en Tambrins. Gracias, ahí, al patrocinador, pues, también, especial de la Sociedad Santa Catalina, de Santiago, ahí nuestro amigo Santiago Peruch. Muchísimas gracias a todos y cada uno de CINIS, que para esta ocasión nos acompaña. Por acá, también, tenemos colaboradores en Guate, ahí, pues, también, en salud especial para todos nuestros amigos, allá por Guatemala, en las diferentes, bueno, en las diferentes zonas. Y, claro, pues, también, bendiciones ahí en todo lo que se está realizando. Ahí para Shelly, pues, como siempre, preciosa, encantadora, en cada concierto, pues, también, de Inglaterra, Fuerza Francos. Para Manuel Carrillo Peruch, saluditos cordiales. Para el milagro, curiosidades, eventos de medicina. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Miguel Ángel Chos, también, saluditos cordiales. Siguiendo San Miguel, de Pizzería, saluditos especiales. Juan Tocarrillo, José Huichac Chos, ahí nos dice. Desde Tchachú, saluditos cordiales. Para Faustina de Jesús Agpacajá, ahí, pues, también, de población. Pascual Huichac, de Zamanchac, saluditos cordiales. Pascual Huichac Huarchac, también, ahí, como siempre, acompañándonos. Antonio Carrillo Chocol, el nuevo Paquisiz. Para Francisco Tumchoc, ahí, pues, también, agradecimiento a Manuel Chocol Huichac, de Antigua Paquisiz. Manuel Ambrosio Tse, de Chirik Shmai, ¿no lo dice por ahí? Chirik Shmai. Para Víctor Antonio Tumchoc, de Chuchabuá, también, saluditos cordiales. Ahí, para José Huichac, Zaki, quienes también han sido los amigos para esta oportunidad de la sociedad, quienes han colaborado. Por acá tenemos pormenores y vamos a compartir también por acá el estado con nuestro amigo, porque para eso estamos, ¿verdad? Para poder entregar alegría, para poder interactuar, compartir y, sobre todo, disfrutar todos juntos como familia. No importando si somos diferentes departamentos, pero acá la unión hace la fuerza. Y, ¿por qué no decirlo? Pues, también, contentísimos de poder compartir. Un honor para acá, pues, también, de estar en este escenario y en este precioso lugar. Bendita tarde. Seguimos con más detalles. Muchas gracias. Seguimos con los demás colaboradores en USA. Agradecemos también de antemano a ellos por hacer su aporte efectivo con los señores de la sociedad. Gracias a ellos, también se logra sacar avante las distintas actividades, cerrando con este gran concierto musical. Y hoy han tenido el honor de tener a la fuerza de los francos desde Totóricapán, alegrándonos de alguna manera muy especial con un gran repertorio musical para grandes y chicos. Para ello, agradecemos a Juan Saksikín, Juan Tunsak de Palomov, Venancio Saksikín, Juan Shokom Ishmatay, su amigo, Jeremías Saksajun, Domingo Simeón Och, Panimaquín, Familia Tambelis Sakik, Tienda La Surtidora, Andrés Bulush, Roberto Delfino, Rashuleu, Ángel Shokol Tepaz, Juan Huachac, Salquit, Antiguo Shetinamit, Vicente Tambelis Catarina, Pascual Tzikín Huachac. Agradecemos a estas personas que de alguna manera han hecho efectuar económicamente con dicha sociedad. Para ellos prácticamente mil gracias. Que el Señor les bendiga y la patrona les dé toda clase de bendiciones para que tengan vida, salud y que no les hagan falta los centavitos. De tal manera, señoras y señores, continuamos entregándoles más agradecimiento en esta ocasión. Agradecemos a la Sociedad Santa Catalina, Lucas Perechutún, Antonio Huachac Tzikín, Javier Tzikín Tambelis, Rafael Pascual Huachac Salquil, María Huachac Carrillo, Francisco Eliseo Tzikín, Miguel Huachac Salquil, Manuel Carrillo Ixtos, Werner Oliverio Shokom Sakik, Manuel de Jesús Rashuleu Tsep, Manuel Bernardo Sakagún, Francisco Tepaz Agpacagán, Genaro Agpacagán, Manuel Huachac Tzikín. Muchísimas gracias. Pero, el señor de la Comisión 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 de la Com Seguimos con más agradecimiento, Sociedad Santa Catalina en los Estados Unidos, Alonso Huachac, Gilberto Perechu Huachac, conocido como Cuch, David Huachac Huarchac, donó una batería de bombas de luces, quiere decir que en horas de la noche se engalana el cielo desde este maravilloso y paradisíaco lugar en honor a Santa Catalina, mártir y virgen. En su último día, y si Dios permite, esto será el próximo año. Nos hace falta todavía comaderos, hoy ya estamos listos. Ah vaya, casi. Seguimos con más listado, Alonso Huachac, Gilberto Perechu Huachac, ya decíamos muchísimas gracias para ellos a pasarla muy bien, como también colaboradores de la Ciudad Capital, acá escrito en Guatey, Socios, Caserillo, Chua Shagil, Manuel Carrillo Perechu, El Milagro, Curiosidad, Venta de Medicina, Miguel Ángel Chos, Tienda San Miguel, Pizzería, Juan Toc Carrillo, José Huachac Chos, Faustina de Jesús Agpacagá de Población, Pascual Huachac Zambá, Pascual Huachac Huarchac, Antonio Carrillo Xocol, Nuevo Paquisic, Francisco Tung Chos, Manuel Xocol Huachac Antiguo Paquisic, Manuela Ambrosio Tsev, Chirig Ismay, Víctor Antonio Tung Chosch, Chua Chabag, José Huachac Zambá, de tal manera son datos que estamos dándoles a entender en esta oportunidad y vamos a ver si están los amigos de Alejandría FM para que también vengan a ser parte de los agradecimientos en esta ocasión porque tenemos mucho que trasladarles, pero también es importante intercambiar voces. También es bueno compartir como medios de comunicación porque es algo muy importante que no debe faltar en medio de una sociedad que busca hacer lo mejor siempre en beneficio de nuestra población. ¿Dónde están los compañeros de FM Alejandría? Viene Don Nicolás. Venga Don Nicolás, hombre, tenemos mucho que hacer. Aquí hay un manojo del listado, por lo tanto dejamos su parte para que también haga lo correspondiente. Gracias. 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 激 pendant la dificilidad que van a continuar así que vamos a dejarle el tiempo el compañero juan muy bien señoras y señores ya estamos listos para poder recibirte nuevamente a los francos en esta ocasión muchísimas- gracias para quienes han hecho todo lo posible de apoyar a la Junta Directiva de la Sociedad. Allá se encuentran en el corredor de la Municipalidad esperando su aporte. Háganlo con todo lo que se puede. Puede aportar 5, 10, 15, 20, 25 quetzales o un quetzalito de quetzal en quetzal. Se va haciendo capital. Sin embargo, es importante también colaborar porque de esa manera se puede sacar avante las distintas actividades en honor a la Patrona Santa Catalina que hoy precisamente se le rinde este gran concierto musical. Al mismo tiempo, de esta manera también se puede mantener nuestras costumbres y tradiciones compartiendo en familia porque es la fiesta de la Patrona. Sin embargo, señoras y señores, una tarde buenísima, una tarde muy inolvidable donde se deja sentir un calorcito bastante agradable. Hacemos ya el llamado para los amigos del disfraz para que ya se presenten a la pista y así daremos ya por inicio la siguiente parte musical porque viene más música a estilo de los francos. Ya en su momento vendrá la música que identifica a los francos, esos Z-Bigs. Música inolvidable. Música que no hace falta en los grandes conciertos donde los francos se presenten y en esta ocasión se encuentran desde este lugar. Muy bien, entonces por acá nos han hecho la observación de qué manera van a estar trabajando los señores de francos, sin embargo también nosotros acá estamos para poder llegar al espacio. Agradecemos entonces a nuestros colaboradores, de alguna manera pues se han acercado a Junta Directiva tanto cercano como lejano y estamos hablando del casarillo Chua Chagil, Manuel Carrillo Perechú, El Milagro, Curiosidad, Venta de Medicina, Miguel Ángel Chos, Tienda San Miguel, Más Pizzería, Juan Choc Carrillo, Josué Huachiac Chosch, de Nuevo Zambag, Faustina de Jesús Agpacaján, de Nueva Población, Pascual Huachiac, Zambag, Pascual Huachiac Huarchag, Antonio Carrillo Chocol, Nuevo Paquisic, Francisco Tum Chosch, Emanuel Chocol Huachag, de Antiguo Paquisic, Manuela Ambrosio Tsev, Chiriji Ximay, Víctor Antonio Tum Chosch, Chua Chabag, José Huachiac Sac. Gracias a estos hermanos de este hermoso y recordado terruño que vio nacer a la población de Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololam, para quienes va nuestro cordial y atento saludo de parte de la sociedad, muchísimas gracias por apoyarlos, porque de esta manera se pueden mantener las costumbres y tradiciones de un pueblo tal como lo que hoy acontece, el honor a la patrona. Hacemos el llamado a la compañera de producción esta grande y como también al compañero de FM, Alejandría, para que también se acerquen, ven a ser parte de los agradecimientos que en esta ocasión nos presenta Junta Directiva, porque es algo que también merece a nuestros colaboradores, merece las gracias porque no es nada fácil. A estas alturas cuesta la situación económica que estamos viviendo a nivel mundial, sin embargo, sin escatimar esfuerzo, han dado el aporte, porque de poco en poco, pues se va solventando las necesidades, porque montar una actividad de esta naturaleza requiere mucho esfuerzo, requiere movimiento económico muy fuerte, pero con la ayuda de Dios y de nuestros colaboradores es posible. Y si hablamos de colaboradores, hablamos de nuestra gente que están acá cerca de nosotros y como también hablamos de nuestros hermanos que están fuera, se encuentran en otro país por alguna razón, pero esperamos que vengan de regreso a seguir disfrutando de las costumbres, de las tradiciones y la fiesta de nuestros pueblos, porque la fiesta de nuestros pueblos acá en Guatemala no se compara con la cultura de otro país, que también, por lo cierto, es muy buena. Sin embargo, lo nuestro es lo nuestro. Somos guatemaltecos, somos de Santa Catarina, Ixtahuacán, somos de Zololá, lo sabemos disfrutar, lo sabemos vivir cada vez que celebramos la fiesta de la patrona. Adelante compañeros, vamos a ver quién viene, Alejandría, viene Producciones La Grande, muy bien, viene la señorita, una hermosa señorita que representa a Producciones La Grande de Zololá, a quien dejamos también en uso de los micrófonos con más agradecimientos. Adelante compañera. Bueno, muchísimas gracias, por acá vamos a saludar, ya pasar los últimos saluditos, para irnos directamente ya con otro concierto más, otro seis musical más de La Fuerza Franco, para esta oportunidad. Muchísimas gracias a los que por ahí nos brindan cobertura, el solecito ya está precioso por acá, más sin embargo nosotros le vamos a dar seguimiento a las actividades que bien pues también se están apreciando. Recuerda, estamos en doble evento de transmisión, los compañeros de Cicicacenango, y claro, nosotros por acá pues también dice Antigua Santa Catarina, Ixtahuacán, en honor pues también a Santa Catarina Alejandría por las bendiciones dotadas en esta vida, dotadas para este año que ya fue un año pues un poquito diferente, ¿verdad? Están actividades que se habían vuelto apáticas, hoy por hoy le estamos disfrutando, y claro pues también compartiendo con todos ustedes a través de esta plataforma de gestales. Para Carlos Hernández, aquí estamos visualizando desde Houston, Texas, saludos para todos los paisanos, muchísimas gracias, Rigoberto Batten también. Saludos cordiales, ahí buenísima transmisión, y claro, saludos a todo el elenco artístico de Los Francos, ahí pues también me complace con la música mixelina, dice, y mix navideño. Y estamos viendo desde la Unión Americana. Bueno, gracias a la presencia de nuestros amigos, Manuel Oscar Pérez, también estamos acá desde Houston, Giovanni Huarchag, pues también saludos cordiales ahí, para Astrid y para todos los que están en sintonía. Muchísimas gracias, sigan compartiendo nuestra transmisión, quédense con nosotros a disfrutar pues también el resto de la tarde, para que pues juntos vamos a ver el desarrollo de esa actividad, y sobre todo que esa algarabía, y que esa gran alegría, empatía a la que por acá se vive, se disfruta y se comparte, vaya a trascender fronteras, así como hoy nosotros lo estamos disfrutando, sí también lo puede apreciar desde la comida de sus hogares, y su negocio, y su trabajo, donde quiera que se encuentre, le deseamos a todos ustedes una de las excelentes tardes, y así como una tarde placentera en la que hoy se vive, nuevamente se marca una faceta en la historia de este precioso lugar, conllevando las costumbres y tradiciones como bien reflejadas también en cada una de las personitas quienes hoy, pues también han venido a disfrutar de este maravilloso evento. Para todos ustedes esperamos su presencia también en horas de la noche, en donde estaremos disfrutando y apreciando de lo que será el gran vaina social. Por ahí nuestros amigos y autoridades también ya lo decían, si usted pues también quiere disfrutar de este viernes, porque hoy es viernes el cuerpo lo sabe, pero hágalo de la manera más moderada, más pacífica y paciente, porque no queremos ningún tipo de problemas, evitar todo conflicto, hace pues también la diferencia y sobre todo pues también hace que esta actividad se disfrute de gran manera. Saludos cordiales ahí para Otto Misaí, para Nicolás Pérez, Alberto Che, también desde Houston, Texas. Gracias a la familia Huarcha por el patrocinio de producción de La Grande, por la cual nosotros estamos contentos y agradecidos por esa infinita confianza y sobre todo pues también porque usted también nos acompaña en las diferentes actividades. Robinson, Anthony, Cataní, también nos dice saludos a la familia. Cataní, Tambrín, que por acá me imagino que está disfrutando de la actividad. Para López Luis, para la gente preciosa de Concepción Solalá, para la fecha 9 y 10 estaremos por ahí pues también compartiendo todas las actividades que se estarán realizando en honor a la Virgencita Inmaculada de Concepción. Y claro, nosotros pues también ahí como producción de La Grande, brindando cobertura y seguimiento a esta actividad. Gracias a nuestros amigos quienes han colaborado a la sociedad, pues también esas felicitaciones por este gran evento, por organizarlo, tomarse el tiempo pues también para poder afinar cada detalle pues también de esta actividad. Y claro, está pues también el de atendernos a nosotros como medios de comunicación. Somos visitantes, somos de precioso lugar, municipio y departamento de Solalá, la tierra del paisaje. Para todos ustedes y claro, pues también gracias por esa simpatía. Alex Rosolín, por eso nos dice, con placer con la música, la suena para los conviteiros y que la gocen muy bien. María Hernández, saludos cordiales para ustedes. Me pongo a placer con la música de Mix Meringa y estamos ya disfrutando la tarde al ritmo y al compás de diferentes piezas y claro, géneros musicales que para hoy los maestros pues también nos traen para compartir y disfrutar. Alex de la Cruz, saluditos cordiales. Y pues también a todos los que van compartiendo la transmisión, siga con nosotros, siga acompañándonos y siga disfrutando de esta tarde plaza íntegra que hoy por hoy pues también estamos compartiendo y claro, pues también difundiendo toda esta actividad que por acá se vive y se acontece. Muchísimas gracias para Robinson Anthony Catanich, que nos dice desde la Nueva Ixtahuacán. Saludos a mi gente de los francos, muchísimas gracias por ahí. Diferentes lugares a los cuales hoy pues también están disfrutando de esta actividad. Algunos pues también desde la Nueva Antigua, pues también que por ahí están también festejando a su patrona Santa Catarina de Alejandría, así como pues también en el precioso lugar de Nahuala, por ahí también me imagino que disfrutando de las distintas actividades que por acá se tienen a bien el de presentar. Saluditos cordiales a todos los amigos que por ahí nos van dejando su comentario para Rolando Vázquez. Saluditos especiales para John Samine, Michael Coxolari, Samuel Sick, Ronald Salón, Miguelito Becher, Becher, ahí para Alex Salón, Edwin Tung también. Saluditos especiales. Y a todos los que están compartiendo con nosotros en esta tarde plaza entera. Fecha inolvidable 26 de noviembre a pocos días de poder encerrar con bronce de oro ese mes y así mismo poder oficialmente recibir al último mes de ese año 2021. Año la cual también nos ofrendó muchísimas cosas, algunas buenas y malas, pero recordemos que todo lo malo trae algo bueno y todo lo bueno nos dejó algo malo también. Así que ante todo esa actitud positiva y sobre todo pues también estar agradecidos por cada una de las bendiciones que día a día nos nota la vida. Y claro, nuestro Creador y Formador, el Ser Supremo, que Él les está pues también bendiciéndonos en cada una pues también de los ámbitos espirituales, materiales, personales, sentimentales y de toda índole para ahí está por dentro. Así que nosotros seguimos con más de los pormenores y detalles con otro compañero para poder seguir compartiendo pues también los micrófonos y escenarios por acá. Así que el tiempo de espacio a nuestro compañero. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ya vendrán el grupo de bailadores también, hacemos el llamado para que ya hagan acto de presencia en la pista por favor, para seguir alegrando a nuestros visitantes de manera muy especial. Damos la cordial bienvenida y el saludo correspondiente a la familia Rosales Churú que viene desde Nivasacto, Tonicapán, específicamente a nuestro amigo José Santiago y familia que les en esta ocasión se encuentra de visita desde este lugar. Buenas tardes, a pasarla bien, vamos a ver cómo somos, ya estamos chicos, nos hace falta segundos. Muy bien, aquí tenemos otro saludo, agradecemos de manera muy especial a las personas que también se están acercando en hacer su saludo. Un saludo a Agustín Gluch, Chiroi de Santa María Chiquimula, con placer con un setamexice, gracias. Gracias, por lo tanto Paquito, ya hay peticiones, tomálo muy en cuenta y francos se prepara ya en estos instantes para la siguiente presentación a estilo de francos que viene desde Tonicapán. ¿Ya estamos maestros? Muy bien, señoras y señores, vuelve con ustedes entonces los francos desde Tonicapán. Que viva nuestras tradiciones y la alegría que invaden cada uno de los corazones que hoy nos reunimos acá para festejarle a nuestra patrona Santa Catalina de Alejandría. Los francos, nos sentimos muy contentos y agradecidos, con Dios por la salud, por el espacio que van a compartir con ustedes. ¡Seguimos! 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 ¿Qué andar haciendo en San Campion? ¿Qué andar haciendo en la unidad del mar? ¡Seguimos! Andan buscando sonidos y amores heridos, amores encontrarán Si quieres vamos en mi marquito, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré Ay, como brilla tu negro pelo, ay, como brilla la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré El amor, el amor, el amor ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué sueño todas las noches me traigo siempre en mi mente? Y no te pueden olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, para eso es ser mi castigo Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más por si eres igual que yo Me gusta haberme rendido Sabiendo que yo no pido Ni en la creencia, ni compasión Dos botas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Son nuestros botas de agua Somos tus botas de agua Que no sabemos robar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Y por esa calle vine la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Y por esa calle vine la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ya guardaba Se agotaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira yo no te ruego Que ese tiempo ya se acabó Que te ha dado esa mujer Que te tienes tan increíble Querido amigo Querido amigo Yo no sé lo que me has dado Para que nadie o venía Se agacha y se va De mi lado Querido amigo Querido amigo Ese amor Ese amor No puede ser Si de propósito Me hiciera Dedicarla Mi camino Mi camino Es cubrirla Y no olvidarla Y no olvidarla Lo que no me diga hoy Tal vez lo diré Mañana Querido amigo Querido amigo Querido amigo Vaya más Mejor Morir Algo para mis compas adoloridos Allá en casita Y para los que vienen ahí A compartir, a disfrutar A pasarle de lo mejor Queremos darle la cordial bienvenida Ubíquense de la mejor manera Queremos comentarle que tenemos Dos grupos de baile y disfraz acá En una sola pista Compartiendo Dándonos lo mejor Para la alegría de chicos y grandes A través de producción en la grande ¡Nos saludamos! ¡Jumbia! Vamos a bailar el baile de la vela 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 Es un nuevo ritmo que es pura pena Es un nuevo ritmo que es pura pena Ahora todo baila en el baile de la vela Ahora todo baila en el baile de la vela Ahora todo baila en el baile de la vela En Santa Catarina estamos canso en curso Vamos a bailar, chiquita Feli, vamos a bailar Claro que sí, mi negro Pero por los años Este muchacho me dijo que sufría de soledad No pide algo y remedio, yo sentí vitalidad Me dijo cómo se baila con mucha preocupación Y yo le di su besito y ya la fiesta comenzó Y yo le di su besito y ya la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Yo tengo una bolita que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Y me sube y me baja y me vuelve a subir Sube, sube, sube Sube, sube, sube Pero que sube, sube, sube Que sube Arriba la mano, la chica de compite Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano ¡Fa! 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 ¡Fa ¡Vamos! 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 Carmen ¡Vamos! 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 Cuando yo bailo esto coge mi olvida de las penas Cuando yo bailo esto coge et serves Piñas que tienes una locura, amigo Ya va a roler Ya va a roler Bailala, bailala Bailala vinera Que bailala Bailala, que báilala Que gósela Que gósela Bailalara Qué rico, carilo Qué rico, carilo Báilala, 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 báilala vinera, goza que gozala, goza la vinera Báilala, que báilala, báilala vinera, que gozala, que gozala, goza la vinera Esto sí está bueno Continuamos con la cumbia, vamos a recordar a una de las artistas que nos dejó un legado musical extenso Vamos a recordar un poco a Celina Quintanilla en compañía de Los Francos Shane López para todos ustedes, esto suena así Buenas tardes mi gente linda, díselo maestro Seguida y se cumplió conmigo, fue la cintura Concento Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tomen todos su pareja, todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia, mueve, mueve la cintura Baila, baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se queda sentado y todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tomen todos su pareja, todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia, mueve la cintura Baila, baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se queda sentado y todos vamos a bailar 1, 2, 3, 2, 1 Con su madera que nos viene ahogando La gente siempre gusta, nadie sabe qué Un carro viejo que viene pintando Con llantas de biciclo y el motor al revés Y en la esquina yo esperando Como siempre su novia viene Tus amigas te están burlando Como muran cosas de él Ay, carcacha, pozo pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco poquito No nos vayas a dejarlo Carcacha, pozo pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco poquito No nos vayas a dejar En casita se vale bailar y se vale cantar Con sentimiento y francesa para ti Con una tancia de bebé quiero decirte hoy Que quiero que el momento en que escuche a tu voz Y cuando al fin estemos juntos, yo soy Y cuando al fin estemos juntos, yo soy Amor prohibido, amor puro por las calles Porque somos en distintas sociedades Amor prohibido nos dice, todo el mundo es dinero, no importa en ti y en mi, en el corazón Oh baby Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos 1, 2, 3, ¡ah! Yo no cuento de ti, la boca cada noche empecé a dormir Esa mierda ya se está borrando Me toco al lágrimas que estoy derramando Esto ya que me queda de amor Solo Fotos y recuerdos 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 ¿Qué impreso? Fue buena de su amor, solo votó sin recuerdo. ¡Eh! Fotos y recuerdos, fotos y recuerdos. Fotos y recuerdos, fotos y recuerdos. ¡Eh! ¡Eh! Fotos, Fotos. Nunca hay consejos si me enamoré. Yo agarré el sueño y tú siempre volando tan alto, tan alto. ¡Oh! Te gusta el dinero y la comodidad. Por eso me deja muy triste, mi herido de muerte. ¡Qué suerte! ¡Oh, no! Tú has cambiado por oro. Te has olvidado de lo sentimental. Por un puño de metal. ¡Oh, no! El amarillo del oro. Te gustó más de lo que yo te ofrecí. Y ahora tú te vas de mí. ¡Oh, no! El oro dando tu amor. Un sentimiento para ti, los francos. ¡Oh, no! Yo te regalé una luna sin miel, una caja blanda y una almohada repleta de sueños pequeños. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! El amarillo del oro. El amarillo del oro. ¡Oh, no! 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 Pero dicen que quieren que sus letras se entran ya en mi venta. Se voy aquí por esos puertos, perderos sin vesta. Blanquiero, blanquiero... Perdónenmé. Claro que sí, continuamos. Y estamos en uno de los recuerdos de los francos. Esto viene por donde Don Francisco Oliva. Vamos a con placer a todos ustedes. Gracias a todos ustedes, así dice lo maestro, hasta que el cuerpo aguante. ¡Súbele! Yo que todo te entregué y pedí nada cambia Hoy me dejas de querer y te olvidas de mí Como nube que se va, navegando en el cielo Cada vez te alejas más, tendra vez de vivir Corazón, 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 viajero Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Corazón, 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 viajero A pesar de tu engaño, que seas feliz Y en la vida alguna vez Tú me echas de falta, te aseguro que estaré Esperándote aquí, con el tiempo curaré El dolor que me dejas, pero nunca lograré Olvidarme de ti Corazón, 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 viajero Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Corazón, 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 viajero A pesar de tu engaño, que seas feliz Tengo mi alma por hacerte feliz Cambio mi reino por ti sin dudas Tengo mis naves para ir a sentir Y no hay la vida por hacerte feliz Y no hay la vida por poderte a más de un dolor Una gran mujer que era dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser, la rosa huele en tiro Puedo ser, puedo ser, el fuego, el olvido, sí No Soy una sombra que te sigue hasta el fin Conmigo algo en su inverno, mamá Cuando quieres reír, el compañero de tu sol redacto La gran mujer, es la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser, la rosa huele en tiro Puedo ser, puedo ser, tu amante o tu enemigo Sí ¿O no? Seguimos con más de la música, más del ambiente Para las chicas del convite, los chicos que nos acompañan en esta tarde especial A usted que ha venido a formar parte de esta gran alegría Queremos darle la bienvenida, invitarlo para que se ubique de la mejor manera Para seguir compartiendo, seguir disfrutando en familia Desde Santa Catarina y San Tabacán Hoy, en su feria titular, edición 2021 para todos ustedes Si tú me tocas Si tú me tocas Si tú me tocas Si yo te toco Si yo te toco Si tú me tocas Si yo te toco Si no me tocas, si yo te toco Tóca, toca, toca Si no me tocas, si yo te toco ¿Oy? ¿A? 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 Y se siente la fuerza Brancos, brancos Para los multados Bácalo con papá, bácalo con papá Bácalo con papá, ay, bácalo con papá Mi serpente pido negra, bácalo con papá Tú nunca me haces negra, bácalo con papá Tampoco cocina negra, bácalo con papá Siempre a mí me gusta negra, bácalo con papá Bácalo con papá, bácalo con papá Bácalo con papá, ay, bácalo con papá Mi serpente pido negra, bácalo con papá Tú nunca has cocina negra, bácalo con papá Siempre a mí me gusta negra, bácalo con papá Tampoco me sirve negra, bácalo con papá Bácalo con papá, bácalo con papá Bácalo con papá, ay, bácalo con papá Papá con arroz, papá con arroz, papá con arroz, papá con arroz Papá con arroz, y su ya Ok señoras y señores, esta tarde tenemos en la pista a dos grupos del Baile de Israels Así que, me escuchan por ahí, el grupo número uno, ese que tenemos acá frente de la Municipalidad Indígena Levánteme la mano, grupo número uno, ¿cómo está ese ánimo? Moviendo la cinturita, eh, las chicas, las chicas, las chicas, regálenos una vueltecita Y el grupo número dos, de los amigos del convite, ¿cómo está ese ánimo? El grupo número dos, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Y regálenos la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita Y a usted que ha venido a compartir, yo creo que le vendemos fuertes aplausos A estos dos grupos de chicas, que nos están deleitando a través de las diferentes coreografías Y la música de Frankos, que dice... Se vela Oye negra, ¿qué pasó? Y eso no es todo, te voy a enseñar cómo se baila Desde ahí estaba acá, con la fuerza Frankos, Frankos, el poder de Occidente Seguimos esta tarde para complacer allá a las chicas del convite Saludos a todos los amigos que se reportan a través de las redes Saludos, saludos ahí a todititos, los que nos vean a través de Profesiones La Grande Gracias amigos por compartir esta tarde, esa alegría Un gran homenaje para la Virgen y Mártir Santa Catarina de Alejandría Santa Catarina de Ixtahuacán, solo nada presente Disfrutando la música en vivo de los fracos Seguimos Si te vayan de mar No te quitar el platoإneamente porque la jaima te va a morder La jaiba te va a morder La jaiba te va a morder La jaiba te va a morder Si te vayan de mar No te quitar el platoís de la emergency porque la jaima te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morir, vamos a morir, vamos a morir La jaiba te va a morir, te va a morir, te va a morir, te va a morir Si te muerdes o se te pica, el talón también la cola Si te muerdes o se te pica, el talón también la cola Si te muerdes o se te pica, el talón también la cola Si te muerdes o se te pica, el talón también la cola Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba borrelona Si te muerdo, si te pica, el talón cambia la cola Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba borrelona Si te muerdo, si te pica, el talón cambia la cola Te muerdo, si te pica, el talón cambia la cola Bolita, 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 para mí también ¡Eso! 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que voy a hacer, que voy a hacer 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 Que voy a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay que sacarle jugo a la vida, hay que vivirla con alegría Hay que disfrutarla al ciento por ciento, hay que aprovecharla en cada momento Hay que sacarle jugo a la vida, hay que vivirla como el ayer Hay que dar el cuerpo de todo lo que pida, hay que aprovecharla en cada momento Hay que sacarle jugo a la vida, que la tristeza fuera enseguida Y que el mundo rey diga lo que diga, hay que darle el cuerpo de todo lo que pida No hay que preocuparnos por cosas despuesas, hay que desgastarnos por lo que no ha llegado Hay que preocuparnos por vivir el presente, lo que el cuerpo pida, hay que dárselo en mi gente Si quiere cerveza, le damos cerveza Si quiere comida, le damos comida Si quiere la playa, vamos a la playa Si quiere franqueza, le damos franqueza Si quiere una gallo, le damos la gallo Si quiere tequila, le damos tequila Si quiere su whisky, le damos su whisky Si quiere de viaje, nos vamos de viaje Si quiere al cine, nos vamos al cine Si quiere parranda, le damos parranda Si quiere venado, le damos venado Si quiere descanso, le damos descanso Si quiere deporte, le damos el fuerte Si quiere la feria, vamos a la feria Si quiere reír, vamos a reír Y si quiere llorar, vamos a llorar Al fin que la vida se vive una vez Al cuerpo hay que darle una vida al rey Y vamos a leer, es como debe ser Lo que el cuerpo pida, hay que darlo bien No hay que preocuparnos por cosas del pasado No hay que desgastarnos por lo que no ha llegado No hay que preocuparnos por vivir el presente Lo que el cuerpo pida y quedarse no es mi gente Si quiere una pizza, le damos la pizza Si quiere descanso, le damos descanso Si quiere tequila, le damos tequila Si quiere trabajo, le damos trabajo Si quiere parranda, le damos parranda Si quiere la chela, nos vamos a chela Si quiere la pana, nos vamos a pana Si quiere a toto, nos vamos a toto Si quiere franqueza, le damos franqueza Si quiere deporte, le damos deporte Si quiere a la playa, vamos a la playa Si quiere descanso, le damos descanso Al fin que la vida se vive una vez Al cuerpo hay que darle una vida de rey Vivamos alegres como debe ser Lo que el cuerpo pida, hay que dárselo bien Y si quieren descansar, los amigos del convite Porque los francos nos vamos a un descanso Así que muchas felicidades Gracias por seguirnos acompañando Saludos especiales para la niña de los zapatos Enlodados Y sin repuestos Claro, señoras y señores, nos vamos a descansar Pero vienen los amigos de producción en la grande Para llevarles a todos ustedes De todos los bormenores que tenemos acá en esta tarde especial Claro que sí, señoras y señores Se van los maestros de los blancos A un breve descanso Como también a los del disfraz Les recordamos que transmite FM Alejandría Como también producción en esta grande de Sololá A nuestros televidentes y radioescuchas en esta oportunidad Les deseamos lo mejor de la tarde Paz y bendiciones de Dios Anticipadamente un feliz año 2022 Porque ya estamos próximos, se nos viene Navidad y fin de año De tal manera nosotros acá estamos muy felices y contentos Agradecidos con Dios Y la cordial invitación para ustedes en horas de la noche Los esperamos acá si lo pueden hacer Habrá baile, habrá Zetavix Ya nos dimos cuenta Nuestros amigos y hermanos De este pueblecito Santa Catarina de Itahuacán Lo disfruta en sus fiestas en horas de la noche Pues ahí estaremos Haciéndoles la animación en la parte que nos corresponde Mientras tanto agradecemos a nuestros patrocinadores Y en esta ocasión mil gracias a Internet Residencial Más cable gratis Teléfono 48179158 Supernet 502 A Hotel y Restaurante El Paraíso A sus órdenes Ubicado en la entrada de la antigua Ixtahuacán Les deseo feliz feria y una feliz Navidad A pasarla muy bien en esta ocasión Vamos a ver dónde está la compañera de producción esta grande El compañero de FM Alejandría Para que se apersonen acá con datos importantes Mientras con los de la directiva nos vamos a prepararnos En una fotografía de recuerdo Estaremos compartiendo a través de la página digital TV Sí, a través de la plataforma digital TV Digital Toto y Doble Sentido Estaremos llevándoles un recuerdo Y estaremos publicando a nivel nacional e internacional Vamos a ver si mi estimado Nicolás Tenemos datos acá Mientras vamos a hacer algo conjunta directiva Hola chica de producción es la grande Quien tiene el manojo del listado A pasarla muy bien La fiesta continúa en horas de la noche Corralmente invitados para quienes se encuentran aquí en casita Vengan a disfrutar un momento de alegría y de compartimiento Compañera Pase adelante Viene con datos de suma interés en esta oportunidad Muchísimas gracias Así que con cuidado por ahí No se me caiga No se me caiga Gracias a la gente preciosa Que por acá nos acompaña Y quienes también están allá Pues ya disfrutando de buen descanso Los mainos de la fuerza francos Se esperan a tomar Pues ahí un descansito A relajarse un poquito más Y claro pues también a poder Respirar De ese aire puro Que el día de hoy Estamos apreciando Y disfrutando con todo Susten Y recuerden Estamos totalmente en vivo Otra vez de producción Y la grande inserola Ya la tarde Y se torna fría Ya la tarde Y se torna preciosa Templadita Para que juntos Vamos a disfrutar De esta gran celebración Pasen por ahí A tomar la foto respectiva Para pues también Ahí pues La foto de recuerdo Claro está Para que pues también La gente preciosa Ahí pueda Disfrutar De este recuerdo Y sobre todo Pues también Que aquellos son Nuestros amigos De la sociedad Santa Catalina Gracias Ahí a Lucas Beruchto Antonio Wachak Para Javier Quinta Pris Rafael Pascual Wachak Para María Wachak Francisco Alicero Miguel Manuel Gracias Así mismo A Werner A Manuel De Jesús Manuel Bernardo Saka Francisco Tepaz Agpacaja Genaro Agpacaja Manuel Wichak Así que gracias a ellos Porque también nos han brindado Este espacio Felicidades por cada uno Pues también De los detalles Y por menores Que por acá Se están Aconteciendo Se está llevando a cabo Y como no Disfrutarlo De gran manera Ahí saludos Para Eduardo Y Lucas Berechun Y Lucas Berechun Muchísimas gracias A nuestros amigos Y hermanos Que nos radican Desde la Unión Americana Recordemos Seguir compartiendo Con producción De La Grande Vamos rápidamente Con los saludos Para posterior Poder seguir Con la lista También de nuestros Amigos colaboradores Quienes por ahí Gustosamente Nos han Pues también Patrocinado Ahí a la familia Pues el saludo Fraternal Y muy pero muy especial Gracias a ellos Por la cual Nosotros estamos Acá Pues presentes También en esta Actividad Magno Evento La que por acá Se disfruta Saluditos cordiales Ahí pues también Para el infaltable Juan Guarcas Bendiciones a nuestros amigos También que nos habían Patrocinado En fechas anteriores Esperamos pues también Siempre la presencia De todos Si cada uno Se dice en pantalla Disfrutando pues también De la imagen De nuestra inmaculada Virgencita De Santa Catarina Alejandría Pues también Para Cristón Celestino Herrera Alisson Cifuentes Para Giovanni Hernández Por ahí no dice Queremos Cetamix Por favor Estamos con placer Mis amigos Para las OTC Y también Saluditos cordiales A la gente preciosa Que nos visita Pues también Diferentes lugares Recuerden Ese evento se hizo Para disfrutar Y compartir Porque como no Decirlo Somos municipios Y departamentos Contamos Con principios diferentes Contamos con Costumbres muy diferentes Mas sin embargo Que esto No sea lo que Pues también Acurde Esa armonía Que por acá Tiene que existir Por acá Tenemos Saluditos Claro que sí Para eso estamos Muchísimas gracias A los amigos Que por ahí Pues también Nos dice Saludos A los patojos Radicados De Houston De Houston Texas Para Dervi Manuel Alejandro Y José De Manuel Además Lo dice A los vecinos De la antigua Yahuacán Que se encuentran Allá Me complace Con el Flamazo Navideño Como no Poder Pues también Ya hacer Estas peticiones Estamos acá Pues ya A pocos días De verdad De poder cerrar Oficialmente Ese mes De noviembre En la espera Del mes De diciembre Y claro Pues también Un mes En el cual Vamos a compartir Vamos a convivir Y como no Pues también Esa alegoría De poder festejar El fin de año Celebrarlo A gran manera A través de producción Y la edad Desde ya Les deseamos Pues también Felices Felices de fin de año Feliz noche Fue una Feliz navidad Y feliz año nuevo Que el año 2022 Sea un año Próspero Para todos los Que pues también Vayamos a estar en ello Gracias a papá Dios Que nosotros Desamos Gracias Gracias a él Que nos ha brindado La licencia La vida El espacio Y la oportunidad Para que el día de hoy Estemos por acá presentes Recordemos Son momentos épicos Son momentos únicos También Por lo cual Tenemos que aprovechar Ese tiempo preciso Y conciso Para Charlie Vázquez Saludos cordiales Para Julián Gómez También Ahí compartiendo con nosotros En esta tarde Placentera Y muy especial Ya el solecito Se ocultó Por acá Nosotros vamos a estar Presenciando Estos puntos importantes Haciendo pues también La lista De la nómina De nuestros amigos Colaboradores De quienes nos han aportado Su valión Su granito de harina Por la cual nosotros Agradecemos a ellos Pues también Por ese gran esfuerzo Sabemos muy bien Sabemos muy bien De que poder pues también Colaborar con nuestros Centavitos No es nada fácil Porque la verdad Pues es bastante costoso También pues ganarse Esos centavos Sin embargo Si usted el día de hoy Ha colaborado No lo ha hecho nada más Con nuestros amigos De la sociedad Lo ha hecho Con su patrona Santa Catalina Virgen y Martín Pues también De la cual pues Hoy estamos Bastante contentos De poderla festejar De gran manera Y claro Está hace cuantos meses No teníamos Esta posibilidad Pero hoy por hoy Pues también Que se tiene Ese espacio ¿Por qué no aprovechar? ¿Por qué no convivir? ¿Por qué no salir Con la familia? Disfrutar pues Un pedacito De pizza De unos tacos O bien pues también Disfrutar de toda Esta preciosa gastronomía Que se vive acá Desde este precioso lugar López Martín Saludos cordiales A todos acá Nos dicen Desde Florida Bendiciones a nuestros amigos Que por ahí están Desde la Unión Americana Gracias a todos ustedes Por esa presencia Brindada Hacia producciones La grande Y solo A nosotros Le seguimos dando Cobertura A esta gran Actividad Y sobre todo Pues también Recuerden Hores de la noche El gran parrandón Que se va a poner Buenísimo Siempre acompañado Pues también De los maestros De la fuerza Francos Que para esta oportunidad Pues también Sin más que decir Lo han dado Todo ya En estos dos sets Que también ya Hicieron posible Y claro Para todo lo que falta En el resto De la tarde Así que sí Recuerden Estamos en doble evento De transmisión Para que ustedes Pues también Ahí pueda abocarse Y disfrutar Pues también De esas dos Dos actividades Que se realizan Claro En diferentes municipios Y departamentos Nosotros nos encontramos Desde la antigua Pues también Santa Catarina Y Xavocán Y claro A los compañeros Y siempre Poco en segundo Chichicacenango Muchísimas gracias A Pascual Y San Salvador Bendiciones ahí Pronto estaremos Compartiendo Con la gente preciosa De Chichicacenango Con la gente hermosa De Xololá Y claro Pues también De diferentes lugarcitos Más En donde Se nos ha extendido La invitación Para poder amenizar Pues también Y claro Pues también Poder pasar Y desarrollo Pues también De todas las actividades Que por acá Se tienen también El de compartir Y disfrutar Para eso estamos Así que por acá Vamos a darle lectura Y leída pues también A los La nominada Y la lista Pues también De nuestros colaboradores Sociedad Santa Catarina Allá pues también Radicados en la Unión Americana Alonso Huichac Para Gilberto Perú Conocido como El Concha Y para David Huichac También donó Una batería de bombas De luces Pues ahí pues también Gracias por su aporte Aportó Mil cuatrocientos quetzales Por acá pues también La sociedad nos dijo Que lo dijéramos Con todas sus letras Y eso vamos a hacer Para Madeline Sanctepaz También Juan Diego Alsep Huarchac Antonio Huichac Huarchac Manuel Walter Tsunut Para Madeline Eduardo Perú Ángel Saúl Tambrins Que donó pues también Un torito Ahí nos dice Bueno Salitos especiales A ellos Alonso Hilario Y Tamprins Y claro pues también Al patrocinador Nos dice por acá Especial de la sociedad Santa Caterina A Santiago Perú Muchísimas gracias Pues también A los amigos Quienes son Los que están Pues también Encabezando Esa actividad Por acá Por acá pues también Tenemos a los colaboradores En Guate O sea Acá en Guatemala Muchísimas gracias A nuestros amigos Ahí Pues también Cacerío De Chua Xangil Nos dice por acá Bueno A Manuel Carrillo Perú El milagro Curiosidades Venta De Medicina Miguel Ángel Chunch De Tienda San Miguel De Pizzería Juan Carrillo José Huitiak Chunch Nos dice Pues también De Tzachung En Faustina De Jesús Agpacajá De Población Pascual Huitiak De Tzaman Chag Saluditos especiales Pascual Huitiak Huarcha Antonio Carrillo Carrillo Chocol Nuevo Para Quisins Para Francisco Tumchonch Así mismo Pues también Agradecimiento A Manuel Chocol Huitiak De Antigua Paquicins Manuel Ambrúz De Tzaman Para Víctor Antonio Chunch Perdón De Chachabú Ahí Saluditos especiales A Josué Huitiak Sá Quienes También Ellos Han Colaborado Con su Granito De Harines Usted También Aún Tiene Esa Buena Voluntad Esa Buena Fe De poder Aportar Su Granito De Harina Por acá Nuestros Amigos De la Sociedad Están A un Costado Del Escenario Acá Específicamente Donde Está El Salón Para Que Usted Venga A Aportar Su Granito De Harina Que Por acá Ellos Lo Esperan Con Bendición Bendición Y Sobre Todo La Patrona Santa Catarina Le Estará Concediendo Siete Veces Más De Lo Que Usted Ha Aportado En Esta Actividad Colaboradores Allá En Estados Unidos El A Hacimiento A Juan Para Juan De Palomón Asimismo Venancio De Juan Chocón Y Su Amigo Para Jeremia Domingo Simón De Panima Kim Saludos Especiales Familia Vamos A ver Familia Tambrins Tienda La Surtidora Andrés Blush También Con Doscientos Quetzales Roberto Delfino Con Cien Quetzales Ángel Chocón De Paz Con Quinientos Quetzales Juan Huachian Saquín También Con Cuatro Cintos Quetzales Antiguo Chetinamit Noice Con Treinta Y Con Trecientos Quetzales Vicente Tramiz Cate Con Cuatro Cintos Quetzales Paz Con Quinientos Quetzales Asimismo El Agradecimiento Y La Bendición Sea Para Todos Y Cada Uno De Ustedes Asimismo La cordial Invitación Está Para Que Venga A 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 Celebrando A La Virgen Virgen Y Martín De Este Precioso Lugar Asimismo A 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 Todo El Mundo Entero Así Que Usted De Casita Siga Disfrutando Con Nosotros Estamos Totalmente En Vivo A Través De Producciones La Grande Solola Más Formelonis Para Acá Con El Compañero Gracias Producciones La Grande Solola Pues Nos Están Acompañando En Esta Fecha 26 De Noviembre Cerramos Con Broche De Oro Nuestra Actividad Con La Sociedad Santa Catalina Así Que Caban Continuar Con Listado Pues Naveg A Te Xich Que Le Xe Ban Patrocinar La Producciones La Grande De Solola A Chale Familia Warchach Para Nuevo Tzamchach Como También Le Patrocinio FM Alejandría E Co Presentes A Chale Familia Perechu Carrillo A Mateshich A Chac Saludos Que Es Amigos Unión Americana Le Aportar Con Unos Centavos Pues Amigos Genciano Ambrosio Tzikin Rolando Ambrosio Tzikin De La Misma Familia Que Para Los Estados Unidos Mateshich Coordenar Coordenar Le Convite Chechwe Ix Kamik O Chechle O Xip Ix Hachach Kitake Jlok Desde Chechle Kanima Ix Martios Quechwa We Abomap Y Como También Le Convite Rech Kakishkan Pues Martios Hachach Ket Tzikik Ketle Que Presentación Martios Quechare Chechle Sinkikolem De Población Y Saludos Quechle Nufamilia Que Miguel Gregorio Como También Miguel Ate Diego Saquik Y Familia Como También Francisco Tum Chosh Hachale Francisco Tepas Soy